Hola nuevamente, pasa de las 10 de la mañana y hoy luego de estar en la catedral con el día nublado vamos a caminar no hacia el baño, sino por la calle Sofiancati, que es por donde se hace cosa tan bonita, lo voy a tocar, si lo voy a tocar, ya lo toque, vamos, es la calle por donde veo que se van los grupos de, ah una vez Perla me dijo que ya me parecía la niña de los móminos, no monstruos, no se como le llamen a que. Les decía que es la calle por donde los grupos de turistas que llegan a la catedral, los traen por aquí, vamos a ver que hay en este camino. Bueno es la, es algo mas tradicional por lo que veo, menos moderno como se veía la calle que ayer aunque en la oscuridad trate de mostrar en el video. No sé qué diablos es así. Hace más frío entrando con las manos, no me imaginé, no sé, pero hace rato no me estaban doliendo mis dedos. ¡Felizanfar, que es un cachillo! ¡Felizanfar, que es un cachillo! ¡Felizanfar! ¡Gracias! 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 ¡Nicolai II! ¡Azul café! ¡Pari café! ¡Muy lindas! ¡Qué cosa que me llame! ¡Gracias! ¡Ya tengo un verde! Bueno, aquí estamos los souvenirs en las tienditas de la brilla del mar o hasta lo que tenemos el primero un poquito cerca para que cierre la vista ya siempre del infierno un grupo de papá y creo que se pueden acercarse un poquito aquí aquí están las varitas con un poquito con un poquito y no les importó y no les importó le aventaron al mar las botellas de arañuelos enfiestados con un poquito de la vista de la vista bueno, el mar aquí se ve impresionante pero no sé cómo hay cómo se ve aquí pero así de frente son las cosas bien bonitas que son lo que se me se... aquí está sucio en la orilla perdón, estoy tapando está sucio porque está en la orilla aquí ya se ven los arbolitos hace mucho frío mucho, mucho frío algún día vendré verano para ver el mar no conjetado vamos para acá ver los souvenirs bueno, hace ratito grabé el video por el mismo camino que transite la noche para verlo de día y para que no se asustaran los que me anduvieron diciendo que se veía desierto y verán que si hay gente muy activa está ahora la calle por la que pasé hace ratito así muy concurrida aquí básicamente son más bien los grupos de turistas con sus guías que lo traen por acá y 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 Bueno, me voy a quedar aquí con los que me estaban preguntando, un poquitos días más, nada más hasta el 5 de enero, y me regreso a México. Traeé realmente el viaje básicamente para el festival, entonces todo lo demás ha sido un club, obvio que ya conocí el fin del viaje, pero fue en medio de Alhambra, así como primerizado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!